En el merry-go-round, even though I'm grown I know I'm still a child at the bone En el merry-go-round, even though I'm on my own I'll always be a child at the bone En el merry-go-round, even though I'm on my own Me encanta que haya gente que escriba en el chat de Among Us En plan, en vez de hablar, bueno, muten, muten, muten todos, muten, muten, muten Eso se puede complicar muchísimo, muchísimo, hola bro Muchísimo, 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 muchísimo Ya te exhibiste Bro, bro, solamente quiero decir una cosa Quiero decir una cosa El que encontré en la sala estaba en electricidad y Baito estaba en la diagonal Qué buen truco No lo voy a juzgar, pero fui el único que vi allá Pero tampoco tengo pruebas de que haya sido él Votó por él ¿Quién votó? ¿Qué? ¿Votaron por mí? Andas valiendo verga ¿Dónde? en donde en buenas en el almacén pero no y quién era buenas quien queda pero solamente quedamos 7 17 bueno solamente iba pasando por ahí lo vi pero no nada más bueno mucho vale está funcionando bien está interesado esto puede llegar a colar sustos que dan gusto pero estoy muy nervioso estoy muy nervioso ok donde vale el reactor y estaba el blanco por ahí pero esperen antes de juzgarme extra viste que va y todo estaba por delante mío y yo estaba contigo yo venía por de electricidad yo venía por electricidad ok ahora se les solucionan la duda me viste adentro del reactor o me viste saliendo de vino por electricidad hay alguien que está en reactor pero tú solamente viene subiendo no entras al reactor y te juzgan por eso como especificas que no estuviste en reactor si solamente que venía subiendo como lo como lo explica a ver acá este juego es para mentir no entonces pasas al reactor te saliste te empiezas en una cancha jajajaja y bull y hacemos que hacemos eh, ese 90, vota eso 90 bro ah, eso 90? ah si, porque? porque en la votación anterior se reconoce, no, ya perdimos ya ya hice casi vale, los no han dado a la nera, bro ala, bro, bro aehhh jejeje wuuu ¿Quién se metió en el equipo naranja que no estaba jugando? Vale, ahora sí, ya estamos, ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¿Qué pasa equipo? ¿Quién me tocó? Con... Poker, Hexas y Juan. ¡Ah, claro! ¡Hala, bro! ¡Qué golazo! Vale. Pero... ¿Viviamente? Eso no es personal. No, 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 no. Estoy pariendo por los dos lados. No, pues prefiero que hable de Jairo, marita. ¡Extras! ¡Por Dios, Juan! ¡Extras! ¡Qué cuelguero, por Dios! ¡Qué cuelguero! Pero ¿qué hace Juan? ¿Pero qué hace Juan? ¿Qué es el concurso? Nada, bro. Grande, Juan. Nada, bro, Juan. En plan, le resto al equipo. Le resto al equipo, Juan, bro. 4-0. ¡Madre mía la paliza, tú! ¡Qué cuelguero! ¡Qué cuelguero! ¡No! Bro, bro. ¡Muy bien! ¡Bruu! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, bro! ¡Un minuto! ¡Un minuto y cinco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamonos! 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 ¡Vale, vale, vale! Primero caminó a Samarjo. ¡Vamonos! ¡Lovamos! Golaso GOLAZO GOLAZO Rod dentro Madre mio Súperman está en la casa supermanss En la proxima pelicula aparezco el gol Não puede ser terrible guuck Buonisimo I hope that you're watching Hey, la manté de bola, ¿eh? Ahí está el centro Un poquito más, pero... Ah, está bien Vale, no se vea Oh, no, no Ay, entra SACALE CLIP SACALE CLIP POR DIOS Jairo 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 Se viene Se viene Se viene Se viene Vamos 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 No le 500 Te parece El En el En el En el Mucho voltaje, mucho voltaje, mucho voltaje, mucho voltaje, bro, qué jodido partida. Ojito, ojito, ojito. Hola, bro. Dime, bro. Oye, Sebas, ¿estás jugando? ¿Te metiste a GTA? Pero me acaba de hacer un derrape. Nice. El otro nivel 500, ¿qué le habrá pasado? Yo creo. Estaré el terreno. Para lo que se viene. Aprovechando un poquito la distancia porque sí. Ya voy por el altibajo, weón. Esa carrera es larguísima. Son 64. Papi, ya acabé. Ya acabé, señoras y señores. Vale, primera carrera. Se la dedico dos santas y me está viendo en el stream. ¿Con qué botón de rapas? Con el R1. Toreto, hijo, pero lo peor es que le salió. Lo peor es que se botó por ahí, le salió. What? Ojo. A la abierta, bro. Ojo, que le van a ganar. Hágale, Toreto. Hágale, Toreto. 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 Apurale, mijo. Ahí está la meta. Empújese, huevón. Empújese, huevón. Chao, papá. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uy, mío! ¿Lo que es eso? ¡Uy, mío! ¿Lo que es eso? Vámonos, Toreto. Así me gusta, bro. Demuestra quién manda en esta carrera. Pero, mamá, no es la mala vida. Bueno, 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 bueno. Bro, casi me mata nomás empezando. Bueno, 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 bueno. Pero estos carros, ¿cómo se les teo? Bro, sí, la... Chao, papá. Chao, mi pai. Ojalá que le vaya a hacer. Tuve que seguir derecho. ¡Vámonos! Salió 10 de 10, bro. Corre, te goto. Bro, sí la comió. No, 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 no.